hola amigos hoy quería hablarles de peces caminando pero antes que nada agradecerle a juan manuel dark por su colaboración con el canal cuando uno piensa en la evolución humana es muy probable que se imagine a primates explorando antiguos bosques o a los primeros humanos pintando mamuts en las paredes de las cavernas pero los humanos junto a los osos los lagartos los colibríes y el tiranosaurio rex somos en realidad peces con aletas lobuladas puede parecer extraño pero la prueba está en nuestros genes nuestra anatomía y en los fósiles pertenecemos a un grupo de animales llamados sarcopterigios pero los enormes cambios evolutivos han oscurecido nuestro aspecto pensamos que los peces son nadadores expertos pero en realidad han desarrollado la capacidad de caminar por lo menos cinco veces algunas especies caminan utilizando las aletas delanteras bien desarrolladas mientras que otras caminan por el fondo oceánico nuestro antepasado sarcopterigio desarrolló pulmones y otros mecanismos para respirar aire extremidades óseas y una columna vertebral más fuerte antes de aventurarse en la tierra firme estas adaptaciones no solamente fueron útiles en entornos acuáticos sino que permitieron que nuestros antepasados exploraran la tierra firme eran pre adaptaciones para la vida en la tierra la transición del agua a la tierra fue uno de los acontecimientos más significativos en la evolución de los vertebrados puede que comenzara como una forma de escapar a los depredadores pero el paisaje que descubrieron nuestros antepasados ya era rico en plantas como musgos colas de caballo y helechos también de artrópodos como cien pies que habían colonizado la tierra millones de años antes caminar evolucionó en los peces varias veces de forma independiente lo que lo convierte en un ejemplo de convergencia evolutiva rasgos similares que evolucionan de forma independiente como por ejemplo las alas en los murciélagos y en las aves sin embargo la evolución de la marcha en los peces es poco frecuente hay más de 30.000 especies de peces de los cuales solamente un puñado puede caminar los arcopterigios se diferencian de otros tipos de peces en varios aspectos importantes por ejemplo nuestras aletas o extremidades tienen soportes óseos y lóbulos musculares que nos permiten caminar por tierra se cree que esta adaptación fue crucial para la evolución de los tetrápodos anfibios mamíferos reptiles y aves durante nuestra transición del agua la tierra en el levónico tardío muchos de los genes implicados en la formación de extremidades y dedos en los tetrápodos también se encuentran en sarcopterigios acuáticos como el pez pulmonado o dipno lo que indica que estos rasgos evolucionaron en nuestro antiguo antepasado común no sabemos qué especie era este antepasado pero probablemente era muy parecido a un celacanto que cuenta con un rico registro fósil y es un fósil viviente u organismo pancrónico que hoy habita en el océano índico e indonesia los peces sarcopterigios que caminan se extinguieron como tiktálic o han evolucionado tanto que ya no nos reconocemos como peces como ocurre con los tetrápodos un ejemplo de pez vivo que camina es el saltarín del fango estos peces viven en manglares y marismas y usan sus aletas pectorales para caminar por tierra estas aletas los ayudan a escapar de los depredadores acuáticos a buscar comida ya que consumen materia orgánica en el fango e incluso a buscar pareja otro ejemplo es el siluro caminante que usa sus aletas pectorales para caminar por tierra lo que lo ayuda a escapar de los estanques que se van secando y encontrar nuevos hábitats la raya pequeña es un pez cartilaginoso emparentado con las rayas y los tiburones a diferencia de los peces óseos incluidos los sarcopterigios es otro pez que camina bajo el agua con aletas como patas imitando los movimientos de los animales terrestres la raya pequeña es de gran interés para los científicos que investigan la evolución de la locomoción porque evolucionó caminando con aletas independientemente de los sarcopterigios sin embargo hasta ahora la parte genética de la raya pequeña era muy difícil de estudiar debido a la falta de datos de calidad esto cambió hace poco cuando investigadores de seúl y de nueva york utilizaron una tecnología de punta para construir un ensamblaje de alta calidad del genoma de la raya pequeña los científicos descubrieron que solamente usa 10 músculos para caminar con las aletas mientras que los tetrápodos suelen emplear 50 músculos para mover sus extremidades a finales del triásico hace unos 201 millones de años tanto los dinosaurios como los mamíferos habían desarrollado una excelente capacidad para correr los humanos perfeccionamos más tarde estas facultades locomotoras desarrollando numerosas adaptaciones que nos convierten en una de las especies corredoras más eficientes y capaces del planeta estas adaptaciones incluyen un tendón de aquiles en forma de resorte que ayuda a almacenar energía una zancada larga y un centro de gravedad equilibrado y también la sudoración para refrescarnos estas adaptaciones nos permiten correr largas distancias con mucha resistencia aunque a baja velocidad nuestros antepasados usaban las carreras para cazar para escapar de los depredadores y para buscar comida esto ha modelado nuestra anatomía fisiología y cultura y muchos estudios demuestran que caminar y correr son fundamentales para nuestro bienestar y salud física en 1994 se encontraron en etiopía los primeros fósiles de una especie hasta ese momento desconocida los antropólogos los describieron como los restos de una mujer adulta perteneciente a la especie ardi pitecus ramidus a la que luego llamaron ardi en los siguientes 10 años encontraron hasta 100 fósiles de la especie de ardi que tenían entre 4,2 y 4,4 millones de años de antigüedad cuando los científicos examinaron la colección de huesos identificaron ciertas características que indicaban bipedestación la estructura del pie por ejemplo permitía dar pasos impulsándose con los dedos tal como lo hacemos hoy y que los simios que caminan con cuatro patas no hacen la forma de la pelvis y la manera en que las piernas encajan en ella también sugieren que andaban sobre dos piernas los antropólogos también han encontrado en etiopía el 40 por ciento del esqueleto de una especie de hominino que vivió millones de años después de ardi la llamaron australopithecus afarensis que significa simio del sur de una región lejana y al igual que ardi el nuevo fósil era femenino los antropólogos la llamaron lucy se han encontrado muchos más fósiles de esta especie hasta 300 individuos por lo que los investigadores saben hoy en día mucho sobre lucy y sus parientes haber hallado una parte bien conservada de la pelvis de lucy les permitió saber que era una mujer la forma en que la parte superior de sus piernas encajaban en ella les dejó claro que era bípeda los científicos también encontraron otras evidencias importantes de cómo se movían los individuos de la especie de lucy en la etoli un yacimiento del paleolítico inferior en tanzania bajo una capa de ceniza volcánica de 3,6 millones de años los antropólogos encontraron pisadas son 70 huellas que se extienden a lo largo de 30 metros lo que indica que podrían haber sido tres individuos que caminaban sobre dos piernas sin embargo homo erectus de 1,8 millones de años fue el primero en tener las piernas largas y los brazos más cortos lo que les habría permitido caminar correr y moverse por los paisajes de la tierra igual que lo hacemos hoy también tenía un cerebro mucho más grande que el de los homininos bípedos anteriores y fabricaba y usaba herramientas de piedra los antropólogos consideran a homo erectus nuestro pariente cercano y uno de los primeros miembros de nuestro propio género el género homo como podemos ver el caminar humano tardó mucho tiempo en desarrollarse apareció en áfrica hace más de 4,4 millones de años mucho antes de la fabricación de herramientas pero porque comenzaron a caminar erguidos puede ser que esto les facilitará ver a los depredadores o les permitiera correr más rápido o quizás el entorno cambió y había menos árboles a los que treparse en cualquier caso la postura erguida les dejó las manos libres para poder fabricar y usar herramientas lo que finalmente se convirtió en uno de los sellos distintivos de los seres humanos bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó nos volvemos a encontrar muy prontito un abrazo enorme para todos ustedes